Si busco invertir es porque quiero buenos rendimientos. Yo invierto porque si no me lo gasto. En Banamex abres un pagario a 35 días y en la quinta renovación te dan el 11% anual. A mí me dieron el 5% en la segunda renovación. Tú la renovas cinco veces, tú dos igual elijo. Lo que más te convenga.